El Estado colombiano abrió el experto de las licitaciones de la parte cultural a equipos y fundaciones ajenas a los proyectos de historia de las regiones y aunque se hizo innumerables esfuerzos por rescatar, no se pudo lograr la iniciativa de que Ocaña pudiera seguir teniendo la administración de la Casa Museo. Vamos a seguir con la misma posición que tuvimos el año pasado en Bogotá, oponiéndonos a que museos, bibliotecas y archivos históricos sean metidos en bolsas comunes y sean feriados y se privatice la cultura de una manera u otra. Esa pelea la vamos a seguir dando. Hasta el momento perdimos la lucha que dimos porque salió una resolución ratificando la primera y de tal manera que hoy en día la Casa Museo Antogacía Bonilla está bajo la administración de Corpo Élite que ni siquiera se ha dignado a mandar sus funcionarios para mirar cómo están laboralmente los empleados que están funcionando allí. No les han hecho contratos. Hay una inestabilidad laboral bastante preocupante y eso hay que decirlo para que Ocaña conozca qué diferencia hay entre la administración de una empresa de fuera de Ocaña y otra de Ocaña. La historia de Ocaña se seguirá velando por mantener y también conservar la administración de lugares históricos para la ciudad y que tengan un reconocimiento importante por fuera de esta tierra.